Bueno qué tal, ahora el show va a ser en el Café Martínez, sí, Café Martínez, sí, veo la silla, exacto, ahí estamos probando sonido, y bueno, también la gente, y voy a hacer un show súper íntimo, onda, tomando café, acústico, 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 sí, o, sí, bueno, aquí estoy con el equipo de mis sonidistas, son dos, Juan y Johnny, que a su vez son los dueños del estudio de grabación, consuelo grabar la mayoría de mis grabaciones en el escarabajo estudio. Bueno, muy bien, acá probamos sonido, y, digamos, qué es lo que pasa, ¿no? Bueno, Rodríguez a pleno acá con los amigos de Rodríguez, y ellos son los que conocen, mi hermana y mi esposa, que está en el cinevista. Bueno, a pleno Rodríguez, voy a hacer un show, el primer show que hago en Rodríguez, en el Café Martínez, que es ahí, en el mismo barrio donde yo vivo. Bueno, acá estoy con Gigi, ¿cómo estás? ¡Halón! ¿Todo bien? ¿No te gusta que le diga que es la mejor voz? ¡No, ay, déjate de joder de comer! Bueno, le invité para que cante conmigo, aquí en Rodríguez, así que bueno, estamos ahí, probamos el micrófono, todo, no saben cómo canta, impresionante. ¡Chau! ¡Chau! Creo que va a ser algo novedoso respecto de Leo. No voy a hablar de su música, ni mucho menos. Voy a hablar de Leo como cliente de este lugar, ¿sí? Cliente frecuente. ¿Cuánto hace que vís acá? Y como tres años. Tres años, bueno. Viene de forma muy asidua y hasta hace poco tiempo a mí me costaba acercarme porque él venía, se ponía con su teléfono, yo estaba laburando, bueno, no sé, fue muy cerquita y entonces no lo quería interrumpir. Hasta que hace muy poco, muy, muy poco, 20 días atrás, algo así, sí me acerqué y le comenté que estábamos haciendo este tipo de eventos que eran íntimos para pocas personas y si conocía el piso de arriba, digo, mira que no tenemos nada, no tenemos ni luces, ni equipo de sonido, no sé, a mí me pareció en algún punto un caradurismo, digo, me va a sacar corriendo. Me escuchó con muchísima atención y cuando terminé de hablar me dijo, me encanta. Esa fue la expresión, me encanta. Y me la hizo muy, muy fácil. Así que yo quiero primero agradecer ese gesto de humildad, de modestia y después, bueno, darle la bienvenida a ustedes y a Leo, por supuesto. Que la pasen. Aunque anoche los labios te sangraban Me siento que no me mando más por lo que quiero Me siento que en mi sueño me desperta entero Que suerte, que suerte tuve de conocerte Cuando ya no me acudí a vivir Oh, 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 oh